Productores poblanos de cilantro tienen prohibido exportar a Estados Unidos la hierba, luego de que la alerta que lanzó la Administración de Alimentos y Medicinas, quien anunció la prohibición parcial después de que el cilantro importado de Puebla fuera relacionado con el brote de enfermedades gastrointestinales en Estados Unidos. Se dice que lleva plagas y está saliendo muy mal y que todo el cilantro se está tirando mucho que porque no va a calidad, porque va muy contaminado con plaga. ¿Entonces no se puede importar? Pues de hecho, pues dicen eso, con eso una bacteria o algo, pues no se puede importar. Después de que la investigación gubernamental, donde se encontraron heces humanas y papel sanitario en los campos de cultivo y se registraron los brotes, las amas de casa toman medidas de higiene para el consumo de cilantro. Las aguas también, que están ya contaminadas y ya no es agua pura como antes, antes todo era limpio y ahora no, ahora ya las aguas contaminadas y por eso se enferma mucha gente. Yo compro de, ve que anuncian esas gotitas para desinfectar los alimentos de esa compra, o le echo este cloro, es lo que le echo para desinfectar todas las verduras. La delegación de la Zagarpa señaló que ya aplica la capacitación a productores desde el 2013 para abatir estos hechos de insalubridad y exhortarán a productores de cilantro en el estado para acatar las normas de sanidad. En la práctica una prohibición temporal para el envío de cilantro poblano a Estados Unidos. Hemos venido desde el 2013 y 2014 trabajando con los productores, con los empacadores. Promovimos la formación de la unión de productores y exportadores para facilitar la capacitación, la orientación, la información, la comunicación con ellos y a la fecha hemos dado 30 cursos, 30 eventos de capacitación en diferentes lugares. Cabe señalar que en Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en exportación, ya que cada año se envían 90 mil toneladas de cilantro al exterior. Con imágenes de N.I. Lucero, para Meganoticias, Gabriela López.